Cuando quieras, estamos grabando. Me gustaría preguntarte si tu personaje, que es un tiburón empresarial, y la pregunta es, ¿vale todo hoy en día con tal de obtener beneficios económicos? Para Ángel Solís, sí. Esta sería la diferencia entre Ángel Solís, por ejemplo, y yo, ¿no? O alguien parecido a mí. Pero para Ángel Solís, sí. Este es su objetivo. Es su trabajo. Y él lo tiene muy claro. Y aparte, no lo esconde. O sea, él quiere esto. La actualidad ahora es escándalos como el caso Gürten, Ilesa, Noz, José Blanco, Largarín. Son los que ocupan todos los días los informativos. O el famoso caso de Metro de Tres. ¿Tanto se refleja la actualidad con la función? Te has dejado muchas cosas en el camino de la actualidad. Porque hay mucho más de corrupción. Pero, sí, está escrita en el 2008. La obra no habla exactamente de corrupción. Sí habla de cómo se toman las decisiones. Las grandes decisiones económicas entre políticos, bancos y economistas. Y financieros. O sea, no es exactamente corrupción. Pero hay amenazas y se habla de dinero. Claro. Digamos que de ojos afuera, de puertas afuera, lo que los ojos verían de esto que ocurre aquí sería una negociación correcta. Legal. Fíjate. Y como lo vemos desde dentro, vemos toda la corrupción que hay. Imagínate cómo serán los casos que de puertas afuera son corrupción. Entonces ya es él. ¿Puedes considerarte un personaje en esta ocasión como un Bárcenas o un Diego Torres? Yo me fijo más en Rodrigo Rato. ¿Por qué? Porque él ha vivido siempre, ha sido un economista básicamente, un financiero, Rodrigo Rato. Siempre ha estado en el Partido Popular, ha sido político, pero su gran carrera han sido las finanzas. Yo sé que en Salou toda su familia también tiene, él ha tenido siempre inversiones grandes. Y es un hombre que se ha movido en todos los campos. En la privada, en la política, en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, siempre ha estado ahí. Y ahora está en Telefónica. Es decir, ¿por qué? Porque él deja una empresa hundida, que es Bankia, con unas deudas enormes. Y inmediatamente tiene trabajo. Y es lo que le pasa a mi personaje. Él va a dejar la gran petrolera hundida, pero él va a tener trabajo seguro al día siguiente. En pocas palabras, estás diciendo que el mayor discípulo de Rato es Bárcenas o Bárcenas de Rato. No tiene nada que ver. O sea, yo no creo que ni Ángel Solís, yo no creo que Rato o Ángel Solís tengan dinero en Suiza y hayan hecho trapicheos como ha hecho Bárcenas. Ni en la trama Gürtel. Rato es muy diferente a Bárcenas. Bárcenas es chorizo. O sea, perdón. De guante blanco y guante negro. ¿Eh? De guante blanco o de guante negro. Exacto. Pero es distinto. El otro se mueve la legalidad. O sea, la legalidad, bueno, lo de Bankia no sabemos si ha sido legal o no, todo lo que ha ocurrido ahí. Pero en todo caso él está ejerciendo de presidente de un consejo de administración bancario. Dentro de lo que supuestamente es la legalidad. Bárcenas no se sabe de dónde saca el dinero para tener 22 o 38 millones en el extranjero, en Suiza. Es la gran diferencia. Uno es un hombre que se mueve para sacar beneficios de una empresa y el otro es un señor que dentro de un cargo político busca la manera de hacer dinero ilegal, que es negro. En principio, toda la fortuna de Rato, es una fortuna que está ahí y es legal. ¿Supuesta? Bueno, en principio, yo siempre digo en principio. Pero en cualquier caso lo hace mejor que Bárcenas. Bárcenas, eso seguro. Son distintos. Ángel Solís pertenece a la clase de Rato. O sea, Ángel Solís no va a robar. Él va a conseguir una OPA para que esto funcione mejor, para que esta empresa... O sea, él es lo que intenta. Y siempre pasa cuentas con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, lo que pasa es que él entiende otras cosas y que todo vale para conseguir que la empresa Petresa sea una gran empresa, una gran multinacional. Que es su pretensión. ¿Ficción o realidad? Es ficción. Y lo dice el autor. Es ficción. Lo que ocurre es que está muy cerca de la realidad. Y yo diría que nos quedamos cortos. Como siempre. La realidad supera la ficción por todos los lados. Pero vamos, yo creo que el autor lo que pretendió es hacer una ficción. Que es lo que debe ser el teatro. Una ficción que sea el espejo de la realidad. ¿Qué mensaje quieres tú, que es el que se va a llevar al espectador? El mensaje es el que quieran. Porque la obra no pretende dar un mensaje. Lo que pretende la obra es abrir las cortinas, abrir la ventana, que entre aire. Que se vea lo que ocurre dentro. Lo que yo digo siempre, estamos desnudando a un personaje. Que además tiene los calzoncillos sucios. O sea, esto es lo que queremos ver. Estamos viéndolo por ahí, por la mirilla. Y esto es lo que ocurre. No da mensajes. El público será el que tomará una postura sobre esto. Cuando tenga esa información. Da información. Que dar esa información ya es mucho. Muchas gracias. Nada más.